Muchas gracias por acompañarme hoy. Realmente creo que el mensaje de hoy le ayudará. Y quiero comenzar haciéndole una pregunta. ¿Habrá alguien que está sintonizado ahora, que se sienta molesto? ¿Habrá alguien viendo hoy que necesita calmarse? Y sabe, amo la palabra calma. El pronunciarla me hace sentir mejor. Así que hoy estaré enseñando acerca de cómo calmarse. Hay una segunda parte al mensaje llamado alégrese, pero no entraremos en eso hoy. Vamos a enseñar de esto por un par de días mínimo, tal vez sean tres. Vamos a ver cuánto enseñamos. Sabe, la paz es una de las cosas más maravillosas del mundo. Y usted puede tener paz, pero tiene que proponérselo. Porque el diablo siempre está tratando de robársela. Y yo digo que nos prepara para enojarnos, conoce nuestras debilidades y trata de asegurarse de que experimentemos eso lo suficiente para terminar molestos y perturbados emocionalmente. Algunas citas que encuentro que son buenísimas, una es de Josias Holland, la calma es la cuna del poder. Y en realidad, mientras más calmado esté, más poderoso es. También Brian Tracy dice que la paz interior sea su fin supremo y luego organice su vida con ese fin. Y piense en eso. Si mi meta es tener paz interior, tengo que cambiar la manera en que hago cosas y ser adaptable y ajustable en mi vida para guardar esa paz. Y yo viví muchos años sin paz y en realidad recuerdo un tiempo en mi vida cuando ni siquiera sabía lo que era la paz porque me crié en una casa de turbulencia. Y honestamente, realmente no sabía cómo se sentía. Pero les compartiré más después que mi esposo fue un gran ejemplo a mí y comencé a tener hambre de paz. Y encontré que no podía conseguir paz solo orando, oh Dios, dame paz. Porque, mire, la verdad es que Jesús dijo, mi paz yo dejo con ustedes. No como el mundo la da, yo se las doy a ustedes, sino mi propia y especial paz. Les doy y heredo a ustedes. Ahí la amplificada dice, así que dejen de permitir el enojarse y perturbarse. Yo tengo la responsabilidad. Usted es responsable. No se puede solo orar que nos caiga la paz. Por supuesto, hay que orar y debemos orar y debemos seguir vigilando por las cosas en nuestras vidas. Y cuando siente que está enojándose, es el momento de decir, no, me voy a calmar. Isaías 30, 15. Pues así dice el Señor Dios, el Santo de Israel, en retornar a mí y reposar en mí, ustedes serán salvos. En quietud y en dependiente confianza será su fortaleza, pero no quisieron. ¿Cómo amo eso? Las veces que Dios nos enseña qué hacer en su palabra, pero no lo hacemos. Si usted quiere tener paz y calma mental y de corazón en su vida, tendrá que aprender cómo hacer muchas cosas de diferente manera a la que está acostumbrado. Vea, deseamos que nuestras circunstancias cambien. Pues si tú no hicieras eso, yo no haría esto. Y si eso no pasara, yo tampoco respondería sí. Y yo dije eso por mucho tiempo. Mira, si hiciera las cosas diferentemente, yo sería feliz. Y si tú fueras diferente, sería feliz. Pero Dios me dijo que dejara de darle la responsabilidad de mi paz a otros y que tomara la responsabilidad por mí misma. Y realmente espero que capten esto porque algunos podrían tener paz, podrían calmarse, si estuviesen dispuestos, a confiar en Dios más. Nuestra fuerza espiritual y física depende de esto. ¿Sabía que enojarse, realmente emocionalmente enojarse, es arduo trabajo? Absolutamente le desgasta. Y es más fácil no enojarse que lo que es enojarse y tratar de calmarse. Si está enojado, es el peor tiempo en el mundo para tomar una decisión. Cuando decimos cosas que no debemos decir, hacemos cosas que no debemos hacer, no es el tiempo ideal de tomar decisiones. La Biblia dice que no seamos intimidados por nada y si guardamos a calma. Ahora, oiga, si tenemos calma, es una señal al diablo que no puede controlarnos y que él perderá esa batalla. Y es una señal a Dios que venga a liberarnos. Aquí está la Escritura Filipenses 1, del 28 al 29. Y ni siquiera por un momento se atemoricen o intimiden en cualquier cosa por sus opositores y adversarios. Pues tal constancia y falta de temor será una clara señal, una prueba y un sello a ellos, sus enemigos, el diablo, de su inminente destrucción. Y cuando una persona con circunstancias que deberían enojarlo mantiene la calma, es una señal al diablo de que él no puede controlarnos y que él va a perder la batalla. Pero es una prueba segura y una evidencia de su liberación y salvación. Y eso es de Dios. Amo esa Escritura. Ahora, manténgala calma. Calma. Es una hermosa palabra. Puedes sentarse en una silla, cerrar los ojos y decir, calma. Y se siente bien. Verso 29. Pues eres otorgado el privilegio por causa de Cristo, no solo de creer en, adherirse a, depender de y confiar en Él, sino también sufrir por causa de Él. ¡Guau! Y vea, muchas veces leemos el verso 28 y se nos olvida el 29. Porque nadie quiere hablar del sufrimiento. Pero a veces, a fin de mantener la calma, digamos, por ejemplo, tal vez quizás tenga que no tener la última palabra en una discusión. O quizás deja que alguien piense que se equivocó cuando está seguro que está bien. Pero si sigue de atrás para adelante, causará un argumento y entrará en contienda. Así que le conviene más dejarles pensar lo que sea que quieran. Y confía en Dios de que si necesita demostrar que está bien, que Él mismo se encargará de eso. Y así puede estar calmado. Tal vez sufrirá un poco durante el proceso. Y cuando digo sufrir, me refiero a la carne. Y la carne tiene sentimientos. Y si no consigue lo que quiere, su carne sufre. Bueno, pasaron muchos años en mi vida donde si no era a mi manera, me enojaba. Decía cosas que no debía haber dicho y simplemente no hablaba o me portaba mal. Bueno, ahora no quiero seguir así. No, prefiero ajustarme a la situación en vez de enojarme. Me he comprometido a estar calmada y tener paz. No quiere decir que a mi carne le encanta. A veces sufro mi carne a fin de hacer lo que Dios quiere que haga. Cuando tenemos un problema, usualmente actuamos. Como que hay un pequeño demonio sentado en el hombro que dice, ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? Porque siempre pensamos que hay que hacer algo. Y sí hay cosas que debemos hacer. En Efesios 6, creo que es el 12 o 13, dice, Habiendo hecho todo lo que la crisis demanda, parece firme en su lugar. Y hay cosas que Dios quiere que hagamos, pero tenemos que entender cuáles son antes de hacer un montón de cosas. Sabe, podría hacer algo que alguien más hace y quizás a usted no le funciona. Porque necesitamos dirección de Dios. Y la única forma de conseguirla es calmarse y estar callado. Para tener la sensación por dentro de la dirección a tomar. Salmo 46, 10, dice, Estén quietos y sepan que yo soy Dios. ¿Y qué quiere decir? Bueno, significa que si esperamos en Dios, y verán un minuto que esperar en Dios no es algo pasivo, no es meditar. Mmm. Si estamos sentados y esperando en Dios, veremos sus milagrosas obras en nuestra vida. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Deje que Dios pruebe su poder al disponerse a esperar en él, en vez de tratar de tomar el asunto en sus manos. Salmo 25, 4, dice, Muéstrame tus caminos, Señor, enséñame tus sendas. En otras palabras, pida guianza. Santiago 4, 2, dice, No tienen por qué no piden. Si tiene un problema ahora y no sabe qué hacer, en vez de siempre decir, Dios, no sé qué hacer, no sé qué hacer, pídale. ¿Qué le muestre qué hacer? Proverbios 3, 5, 6 y 7, dice, No te apoyes en tu propio entendimiento. Confía en el Señor con todo tu corazón, mente y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos, reconocelo, y Él dirigirá tu senda. Dios le mostrará qué hacer si le pide a Él y espera en Él. La ayuda de Dios llega, y yo amo esta afirmación. La ayuda de Dios llega en proporción a nuestra espera y esperanza en Él. El Salmo 33, 20, dice, Nuestro ser interior espera ansiosamente por el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Pues en Él nuestros corazones se regocijan, porque hemos confiado, dependido de, y tenemos seguridad en su santo nombre. Salmo 37, 34, dice, Espera, ah, ten expectativa de que el Señor mantenga y guarde sus caminos. Mientras espera en Dios, obedezca a lo que sea que la palabra le dice que haga. Y Él te exaltará para heredar la tierra. Dios guió a los israelitas por todo el camino del desierto y hacia la tierra prometida. Para ser honesta, ellos esperaron y les tomó mucho más tiempo de lo debido, porque seguían refunfuñando y quejándose y murmurando mientras estuvieron allá. Pero muchos retrasos son divinos retrasos. Y no estaban listos realmente para entrar a la tierra prometida aún. Y quizás algunos, sé que fue el caso conmigo, quizás algunos le piden a Dios algo, pero va a tomar un poco de tiempo. Él quiere dárselo, está en su plan, pero Él tiene algo preparado para usted, pero ahora Él tiene que prepararlo a usted para eso. A veces no estamos suficientemente maduros para manejar cosas que Dios quiere darnos. Isaías 26, 3 dice, Tú lo guardarás y protegerás en perfecta y constante paz, cuya mente está fija en ti. Mantenga su mente lejos de sus problemas. Una mañana comenzaba a pasar mi tiempo con Dios y estaba pensando en mis problemas, hace mis problemas, hace mis problemas, y el Señor me habló y me dijo, oye, ¿vas a tener comunión con tus problemas o vas a tener comunión conmigo? No cometa el error que yo cometía. Pase su tiempo con Dios, le fortalecerá y capacitará a escuchar a Dios. Adiós.